Quiero que compartamos lo que dijo el fin de semana el Papa Francisco. El Papa Francisco, el Cardenal Bergoglio para los argentinos, conocido como Jorge Bergoglio, habló sobre el tema de vacunas. Escuchen lo que dijo. En esas raíces enfermas encontramos el virus del individualismo, que no nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. Más bien nos convierte en indiferentes al sufrimiento de los demás. Y una variante de este virus es el nacionalismo encerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma que permite que unos pocos muy ricos, unos pocos muy ricos, posean más que todo el resto de la humanidad y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta, nuestra casa común. La palabra del Papa Francisco a propósito del tema que está en discusión en el planeta entero, podríamos decir, que es la cuestión de la liberación de las patentes de las vacunas. Y habla ahí del rol de lo público, de lo colectivo, habla del mercado. Y la verdad es que es interesante pensarlo desde esta perspectiva y sumarle a un actor que en el desarrollo de la ciencia y la técnica tiene una enorme importancia, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y ha quedado más que demostrado en esta pandemia. Fernando Peirano está en contacto con nosotros, habíamos hablado con él hace un tiempo, es licenciado en Economía y está a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Fernando, ¿cómo estás? Pablo Marcado, Gastón Tiburgo, si bien puro contenido, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por el contacto. La verdad que pusimos un fragmento de algo que dijo el Papa Francisco el fin de semana, porque habló puntualmente del tema de vacunas, el tema de lo que se viene hablando y es parte de la agenda. Y te hago la introducción, lo que decía recién. Bueno, el rol de los estados, el rol del estado en esta historia, la convocatoria que ustedes están desarrollando y llevando a cabo para la producción pública de medicamentos, digamos, ¿cómo está, Fernando, el actual panorama en tema de medicamentos en este contexto? Bueno, nosotros apostamos a ensanchar todo lo posible el juego de producción y diseño de vacunas, de producción y diseño de medicamentos, entendiendo que es una herramienta concreta a partir de la cual la ciencia y la tecnología fortalece el sistema de salud. Un sistema de salud que es clave para garantizar hoy el bienestar, sin dar certidumbre a los argentinos y a las argentinas. Así que estamos viendo la maduración de muchas acciones que iniciaron en el año 2020 y que hoy se traducen en estos apoyos, apoyos nuevos, en este caso 600 millones de pesos para fortalecer todo el sistema argentino de producción pública de medicamentos. Esto no tiene que ver directamente con medicamentos COVID, sino con otras enfermedades o con otras patologías, ¿no? Así es, esto es una acción complementaria. Estamos desplegando una gran cantidad de cosas para enfrentar la pandemia, para enfrentar el coronavirus, desde nuevos tratamientos, nuevos recursos de diagnóstico, también el diseño de una vacuna argentina. Pero en este caso, cuando asumimos la gestión en diciembre del 2019, decidimos poner fin a toda la desatención que durante el macrismo se le dio a la red de producción pública de medicamentos y volver a dotarlo de un proyecto estratégico. Así que durante el año pasado, junto con la Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos, que pertenece al Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de su Secretaría de Planeamiento, y nosotros hemos hecho un plan estratégico de dónde podíamos apoyar, dónde podíamos transformar para levantar de nuevo a toda esta red. Y ahí salen cuatro líneas estratégicas que están relacionadas con volver a hacer cosas que ya hacíamos y avanzar hacia temas que no conocíamos. Por ejemplo, la vacuna antirrábica, tanto a partir de personas como animales, la BSG infantil, los antivenenos, todos los antídotos cuando uno sufre la picadura de alguna víbora, de algún animal venenoso, bueno, son cosas que el Estado tiene que generar para que estén ahí en un hospital cuando se necesiten. Y realmente somos un país que tiene estas capacidades y que en los últimos años se habían perdido, en muchos casos había habido retrocesos, y hoy con esta fuerte inversión estamos volviendo a poner en marcha. Fernando, además de temas de lo que muchas veces se habla como soberanía, de esta discusión más global de las patentes, de la capacidad de los países, la Argentina la tiene, ¿hay también una esfera económica en este tipo de desarrollos? Quiero decir, y lo pongo como ejemplo, hace un tiempito escuchaba que en toda la cadena avícola, en la producción de pollos, por ejemplo, había un 40% de componentes que eran importados, que tenían que ver con los medicamentos, con algunos insumos. En el caso puntual de los medicamentos, del trabajo en los laboratorios, ¿hay también una relación con esa cuestión de las divisas? Digamos, implicar este, o tener este tipo de desarrollos implica a mediano plazo una mayor autonomía en términos monetaria, por ejemplo, también? Sí, desde luego que hay un ángulo importante en ese sentido. Argentina es un país que se debate entre la producción, con gran protagonismo de laboratorios locales, y la importación de medicamentos, que son un número muy importante de la balanza comercial. Todo lo que podamos hacer nosotros por fortalecer nuestra industria, por generar nuevos actores, por aflojar situaciones de monopolio, seguro que van a permitir que el Estado, que es uno de los principales compradores de medicamentos, pueda abastecerse mejor, pueda vincular esas compras con producción y empleo argentino y ahorros de divisas. Con lo cual, la ciencia, la tecnología, estas acciones que estamos realizando contribuyen a ese plan más general, que tiene desde luego un ángulo de los cuidados, pero también un ángulo de la producción y de la economía argentina. Estamos charlando con Fernando Peirano, que es economista y además está al frente de la Agencia Nacional de Ciencia. Quiero preguntarte también, porque vos en un momento hablaste de la planificación, de lo estratégico, en este contexto de emergencia, en muchísimos aspectos, ni hablar que todo el área de salud está trabajando bajo la presión de la emergencia, el ANMAT ha tenido que regular o que aprobar también situaciones de emergencia con el tema de las vacunas. ¿Es posible compatibilizar desde una agencia como la que vos presidís este tiempo tan complejo con una mirada más a mediano plazo, de acá 5 o 10 años? Sí, te diría que incluso antes. Nosotros estamos constantemente con el ministro Salvareza pensando las acciones que hoy fomentamos, qué implicancias tienen para la pospandemia. En otras palabras, donde vemos que hay un conocimiento científico, que hay grupos de investigación consolidados, estamos buscando dar el paso a transformar ese conocimiento en una capacidad. Y donde hay una capacidad, ver cómo lo transformamos en una herramienta, en un producto que quizás hoy no está, pero sí va a estar en la pospandemia como una continuidad natural de lo que estamos haciendo. Empezamos investigando en laboratorio estrategias de inmunización y hoy ya estamos en la fase preclínica de la producción de una vacuna argentina frente al COVID. Comenzamos años atrás apoyando empresas para que desarrollen su propio equipamiento médico, un equipamiento asociado a los respiradores, y el año pasado fue vital tener esas pymes argentinas para multiplicar por tres las unidades de terapia intensiva. Hoy estamos a las puertas de que Argentina pueda consolidarse con un sector de test rápidos de diagnósticos, que en principio cubren las tecnologías que conocemos hoy frente al COVID, la serológica, la molecular, la de antígenos, pero quien puede resolver el diagnóstico del COVID puede resolver mañana el diagnóstico del dengue o de otra enfermedad infracciosa. Con lo cual, todo esto sin duda son respuestas frente a una crisis, pero van sentando las bases de nuevos sectores económicos, de nuevas capacidades, y esa transformación que hay que lograr de esas habilidades que están en un laboratorio, que el día de mañana sean una nueva empresa o una nueva fuente de trabajo. Te hago, Fer, la última, y tiene que ver con puntualmente este proyecto que están presentando. ¿Ha apuntado a qué sectores, laboratorios pequeños, medianos? ¿Qué universo hay en el área, digamos, para el cual ustedes han pensado este desarrollo para universidades? ¿Para qué puntualmente tipo de instituciones? Hemos pensado sobre todo para el trabajo en red entre una o más instituciones y destacar que en Argentina existe una red interesante de laboratorios públicos que están en el ámbito de las universidades de las provincias, que son responsables de muchos productos y medicamentos genéricos, incluso de medicamentos anticoncentivos, etc. Lo que estamos buscando es ir un paso más arriba en esto, que puedan trabajar con otros, que puedan trabajar, por qué no, con pequeños laboratorios nacionales, y ampliar entonces la gama de productos y, por lo tanto, su peso en el sistema de salud. Que la producción pública de medicamentos sea una alternativa real, viable para hacer frente a las necesidades y aflojar situaciones, como decía, muchas veces monopólicas que terminan perjudicando las compras públicas, la provisión de medicamentos para atender este sistema de salud que tenemos en Argentina. Así que tiene el desafío del conocimiento, el desafío del institucional y el desafío también de hacer rendir más aún los recursos públicos. Fernando, gracias por el contacto, como siempre. Un abrazo a ustedes. Es Fernando Peiranos, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, contándonos sobre este proyecto, este desarrollo que van a implementar a partir de los próximos días, que tiene que ver con el sostenimiento de la producción pública de medicamentos en un ambicioso proyecto que mueve unos 600 millones de pesos justamente para este fin.